Música Música Solo tú sabes cuánto tiempo había esperado Para decirte cuánto te he necesitado Música Hoy que nos vemos brindaremos compresiones Eres mi orgullo, eres la flor de mis amores Música Solo tú sabes cuánto tiempo había esperado Para decirte cuánto te he necesitado Música Hoy que nos vemos brindaremos compresiones Para que nunca nos falten las ilusiones Música 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 Música